En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre áreas bajo una curva y las sumas de Riemann que se encuentra en tareasplus.com Nos piden encontrar el área bajo la curva de f de x sabiendo que f de x es igual a 4x menos 1 en el intervalo cerrado de 0.5 hasta 3 Para comenzar a buscar esta área vamos a usar la siguiente fórmula que recordemos la dedujimos en un video anterior que lo pueden encontrar en tareasplus.com Comencemos entonces caracterizando primero quien es A y quien es B en nuestra función Miremos que A y B es donde comienza y termina el intervalo En este caso A sería 0.5 o 1 medio que sería lo mismo y B sería 3 Escribamos que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i que comienza en 1 y va hasta n De la función de A que sería 1 medio más i que multiplica a B menos A que sería 3 menos 1 medio dividido por n Toda la función multiplicada por 3 menos 1 medio dividido por n Comencemos simplificando un poco lo que tenemos dentro de la función Que nos quedaría 1 medio Más i por 3 menos 1 medio que sería 5 medios Podríamos escribirlo como i que multiplica 5 y lo dividimos por 2n Simplemente pasamos el 2 del 5 medios a multiplicar el 2n No alteramos en nada Y lo multiplicamos por 5 dividido por 2n Ahora necesitamos evaluar lo que tenemos dentro de f en la función que tenemos arriba Entonces escribimos 4 que multiplica en este caso x el argumento es 1 medio Más i por 5 dividido por 2n Le restamos 1 Y todo esto está multiplicado por 5 y dividido por 2n Continuamos escribiendo el límite y la sumatoria Y ahora simplificamos un poco lo que nos quedó Nos quedaría 4 multiplicando un medio Nos quedaría 2 Más 4 que multiplica 1 por 5 dividido por 2n Nos quedaría como 2 Simplificando el 4 con el 2 Y nos daría 2 por 5, 10 Más 10 Más 10 Y Dividido por n Luego restamos el 1 Y por último multiplicado por 5 dividido por 2n Continuamos simplificando Al 2 le restamos 1 Y nos quedaría 1 más 10 por i sobre n Y eso lo multiplicamos por 5 dividido por 2n Nos quedaría entonces 5 dividido por 2n Más 10 por i sobre n Por este 5 dividido por 2n Si podemos simplificar el 2 con el 10 Y nos queda 5 por 5 es 25 O simplemente multiplicar el 10 por el 5 Y nos da 50 Y lo dividimos por 2 También nos da 25 Dividido por 2n Dividido por 2n Y que no se nos olvide la i Que es muy importante Ahora mucha atención Lo que debemos hacer ahora Es introducir la sumatoria Dentro de este paréntesis Y aplicar las propiedades de la sumatoria A nuestra conveniencia Observemos que Cuando introducimos la sumatoria en una suma Nos quedarían dos sumatorias De cada uno de estos dos términos Y la sumatoria De una función Que no depende de i Nos quedaría como 5 Sobre 2n Nada depende de i Entonces nos quedaría la sumatoria De una constante De 1 Y recuerden Que la sumatoria de una constante Solita Es n Entonces esta n Con la n que sale de la sumatoria Se pueden simplificar Pero en nuestro segundo término Si tenemos algo que depende de i Entonces sacamos Los términos Constantes 25 Sobre n El cuadrado Y queda Multiplicando la sumatoria De i Ahora vamos a borrar un poco El tablero Para continuar Resolviendo nuestro límite Y nos quede bien organizado Continuamos simplificando Y ahora lo que debemos escribir Es el límite De 5 sobre 2 Más 25 Sobre n El cuadrado Y recordemos Que hay unas sumatorias Que nosotros conocemos Por la tabla de sumatorias conocidas Sabemos que La sumatoria de i Es n Por n más 1 Sobre 2 Que sería igual Al límite de 5 medios Más 25 Sobre n Simplificamos Una de estas n Que multiplica A n más 1 Más Simplificando Una de estas n Nos quedaría Por n Más 25 Sobre 2 Sobre 2 n Sobre 2 n Estas n También se pueden simplificar Nos quedaría Límite de nuevo De dos términos Que podemos repartir Límite de una constante Y por último Este límite Entonces escribamos El área es igual A 5 medios Más el límite De esta constante 25 medios Y por último El límite Cuando n tiende a infinito De 25 Sobre 2 n Recordemos Que cuando n Tiende a infinito Y está en el denominador Cuando dividimos Por algo muy muy grande La función Tiende a cero Nos daría cero Por último El área Sabemos que es 5 medios Más 25 medios Nos da 30 medios Que es igual A 15 Unidades cuadradas Esta sería El área Que calculamos Bajo la curva Pero vamos a observar La gráfica Para tener claridad De que área Fue la que encontramos Como podemos ver La función Entre un medio Y tres Está por encima Del eje x Entonces Todos los cuadrados Que dibujamos Y aproximamos Cuando n Siendo el número De cuadrados A infinito Encontramos sus áreas Y logramos hallar El área total Bajo la curva De 4x Menos 1 Usando La fórmula Que dedujimos De áreas Bajo una curva Y las sumas De Riemann Y ahora los invito A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver Más ejemplos De áreas Bajo una curva Y las sumas De Riemann De Riemann